Y le digo a Cortés, espérate, que el verano que viene le voy a decir a Víctor Palomo que me haga el favor, que yo le pago el viaje y que me lo lleve pa' Togo, a la ONG esa que tiene allí con los negritos de Togo, que me lo lleve pa' Togo, a echar pico y pala, a hacerle un pozo a los negritos y a criar cabras. Y ahora me llama y me dice a mi niña de 15 años, la voy a llevar pa' Togo con el tuyo, pasa el año que viene. Ay, cómo se ponen, hijo, con esa edad, cómo se ponen. Ay, cómo se ponen. Ay, cómo se ponen. por eso lo tengo yo por eso no lo tengo a mí me preguntan tú tienes guasa me digo yo tengo suficiente con el ordenador en mi casa yo no me voy a hacer esclava de un móvil porque no y 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